Yo no sé cómo llamarlo, porque vergonzoso creo que no es otra cosa más profunda que esa. Entonces yo digo que si no hablamos, defendemos nuestra identidad cultural, nuestro idioma, nuestra ciencia en todos los espacios que va a ser, pues no la vamos a promover, no la vamos a ver. Este país necesita de ver las cosas. Y yo planteo que también, aparte de lo que ya se dijo, que sí trabajemos muy fuerte el tema de la identidad cultural en los distintos espacios donde estemos. Muchas gracias. Buenos días a todos. Yo soy Sonia Otzoy, Maya Cachiquen. Creo que es sumamente importante aprovechar y ejercer el espacio que hasta estas alturas se ha alcanzado, especialmente en el reconocimiento de los pueblos. Yo difiero un poquito con el doctor en el caso del reconocimiento de los pueblos. Hay necesidad de reconocernos para poder hacer esa interrelación, para crear esa plurinacionalidad. Necesitamos saber quiénes estamos jugando en el escenario, quiénes compartimos ese escenario. Entonces yo sí diría que a estas alturas el reconocimiento de los pueblos ha significado en este país y en este territorio una historia y no una historia suave, fácil. Si no ha sido una historia de luchas y de luchas fuertes, ¿verdad? Para que ahora muchas personas podamos tener esta oportunidad de decir, pertenezco al pueblo tal. Y mi estilo de vida y mi estilo de ser es de tal forma, ¿verdad? Yo creo que tenemos que aceptar que tenemos mucho por conocer, ¿verdad? Casi como hablar de la profundidad de lo que transmite esa educación, ese sistema educativo. También tenemos que hablar de la profundidad del desconocimiento de nuestro ser y de los otros seres que cohabitan en este territorio. Yo sí pensaría que es muy importante llamar a los diferentes grupos por su nombre y reconocerlos como tal. Es sumamente importante para esta plurinacionalidad, para esta convivencia armónica, para transformar esa realidad de la cual hablaba la compañera. O sea, ¿qué debo hacer yo para que no sea discriminada y para que también mis hijos no sean discriminados? ¿Qué tenemos que hacer? Pues que esta Guatemala reconozca, reconozca quienes cohabitamos este territorio. Siento yo que es muy importante. Vemos que a partir de la firma de los acuerdos de paz hasta esta fecha, habían abiertos muchos espacios para los pueblos indígenas. En este otro gobierno que se avecina probablemente se cierren muchos espacios. Y si nosotros, quienes tenemos también la potestad, la oportunidad, el espacio de promover, de generar, de generar más conocimiento y más riqueza, yo creo que tenemos que mantener esos espacios, mantener también y divulgar, divulgar esta realidad de la coexistencia de varios pueblos en este territorio. Muchas gracias. Gracias. Yo tenía un comentario sobre el asunto de la necesidad de la formación en derechos humanos, sin dejar también de recuperar el tema del estudio de la historia. Por mi trabajo tenemos comunicación con toda la institucional pública. Y entonces aquí es donde es importante que los centros de formación de profesionales deben de incorporar el tema de derechos humanos. Y les cuento lo siguiente. Hablando con el Ministerio de Comunicaciones, hablando con el Ministerio de Salud Pública, entonces sobre la desagregación de datos por pueblos y comunidad lingüística para verificar en dónde se está gastando la plata del Estado. Vienen los ingenieros del Ministerio de Comunicaciones y le dicen a la persona, mire usted, lo más fácil es que usted vaya a pararse en la carretera, pare camioneta por camioneta, cuente cuántos hombres y cuántas mujeres vienen. Eso es por la falta de profesionales formados en derechos humanos y igualmente actúan los médicos. Entonces nos preguntamos, ¿de dónde salieron los médicos? De alguna universidad. ¿De dónde salieron los ingenieros? Nos tomamos con las personas que trabajan en el RIC, FONTIERRA y Secretaría de Asuntos Agrarios. Igual, agrónomos, ni idea. ¿Pero qué tiene que ver con derechos humanos con tierra? Así de sencillo contesta. O con tierras comunitarias, comunales, por ejemplo, o propiedad comunal. Entonces, sí es gigantesca la necesidad de que todos tengamos formación en derechos humanos. En relación al caso del bebé que decía la mamá, en el bus pasaba a dejar a mis hijos, yo no sabía, la verdad no me había detectado porque no estaba pensando en eso, porque los bebés de cinco y seis años, cada vez que llegaban cerca de la casa, gritaban, tortillería, no sabía por qué. Hasta que mi nena de cinco años me contó que a ella se reverían de esa manera. Le decían tortería por ella. Vengo y acudo al colegio. Mírele, este es un bus escolar. Así que todo lo que pasa en el bus es responsable del colegio. No, que los niños no. No, aquí hay que llamar a los padres. Si no, denuncio al colegio. Entonces, el colegio tuvo que intervenir, tuvo que dar charlas sobre realidad social, lucha contra el racismo, a los maestros, a los padres de los niños que iban ahí en ese bus. Y yo tuve que intervenir también a dar conferencias ahí en el colegio y todo el asunto. Pero lo que iba en otro espacio y se rieron. Porque eran tanto los racistíos, le digo, que iban en ese bus. Quince racistíos ahí en el bus. O sea, pero es lo que yo le llamo la actitud ciudadana frente al racismo y la discriminación. Porque quienes luchamos contra el racismo y la discriminación, tenemos mucha cancha a nuestro favor. Quienes son racistas y quienes practican la discriminación tienen una cancha mucho más oculta. Obviamente, severos, pero ocultos. O sea, no tienen mucha herramienta. Mala herramienta que tienen es si nosotros nos seguimos dejando para que sigan, que no sea su práctica tan horrible. Gracias. Yo quería comentar en relación a lo que decía la compañera. ¿Qué hacer en estos casos, verdad? Desde la experiencia del Movimiento Nacional de Tejedoras, haciendo una comparación, es de que mucho de lo que nos ha ayudado es fortalecer la identidad, pero a través de la recuperación de nuestra memoria, ¿verdad? Si entonces, si la historia oficial nos dice a nosotras que las indumentarias, nuestros huipiles y nuestros cortes fueron una imposición colonial, ¿cómo nos remitimos a nuestra historia y decirle, nos ha tocado, verdad? Decirle no, porque tenemos pruebas de que no, nos ha tocado, ¿verdad? Remitirnos a las pruebas, porque si nos lo dicen, si lo decimos verbalmente, no nos creen. Nos tenemos que remitir a las vasijas, a los registros, o sea, lo que nos quedó de ese proceso de despojo de nuestra historia y de la eliminación de nuestra memoria para poder comprobarlo, ¿verdad? Decir que esto es nuestro y nos ha ayudado en la defensa de la propiedad intelectual colectiva, ¿verdad? Que eso ha sido también una de las luchas, el reconocer que esto es nuestro, es parte de nuestra historia, de nuestras comunidades y que el Estado no tiene ningún derecho de apropiarse de ello, ¿verdad? Solo en ese sentido. Gracias. Pues para mí es una buena ocasión estar aquí conversando. Creo que así hay que empezar, ¿no? Y hay que romper, creo que, con el silencio, porque muchas veces somos cómplices de la discriminación que se da, porque nadie defiende a nadie cuando uno está en esa situación. Y creo firmemente que nosotros tenemos que casi cambiar de chip o descolonizarnos, desaprender lo que hemos aprendido durante tantos años, desde la preprimaria, primaria, secundaria, nivel medio y universitario. Creo que ya es tiempo de que todos debemos ser conscientes de este proceso que si no tomamos conciencia del otro, que es parte de mi yo, como dice en la cosmovisión y en la filosofía maya, el otro es mi otra parte. Si yo no siento que soy parte del otro, no voy a ponerme en el pellejo del otro cuando lo están discriminando. Y no puedo defender, si yo también soy cómplice con mi silencio, y por eso creo que es importante la cultura de la denuncia. Si nosotros no tomamos en serio nuestro papel frente a dicha situación, creo que nosotros seguiremos siendo 10 mil años más como estamos ahorita. Entonces, creo que debemos nosotros ser aliados de aquellas personas que son víctimas del racismo y de la discriminación en este país, y que si amamos nuestro país, estamos amando a cada una de nuestras personas, o de las personas que son nuestros hermanos, nuestros vecinos. Y ahorita se me viene que a nivel de educación media y primaria, hay una ley que se llama Ley de Promoción Educativa contra el Racismo. Y prácticamente las autoridades departamentales y de la planta central del Ministerio de Educación desconocían que había una ley de promoción.